La bailaora de flamenco y coreógrafa española Eva Yerbabuena vuelve a Chile con una puesta en escena pensada e inspirada en el país austral. No en vano, este nuevo espectáculo lleva por nombre Solo para Chile. Un cante, baile y toque puro que muestra a la bailaora en su mejor momento creativo, en esta oportunidad bajo la dirección musical de Paco Har. Para la creación de este homenaje al país, la bailaora se ha inspirado en la poeta Gabriela Mistral y la polifacética artista Violeta Parra. Consolidada como una de las grandes estrellas del flamenco, Eva Yerbabuena es reconocida internacionalmente por su extraordinario talento como coreógrafa e intérprete, reconocimientos que quedan evidenciados en este nuevo espectáculo Solo para Chile.